Hay gente Hay gente Hay gente Anoche cuando dormía Esta historia yo soñaba Que la mujer que tenía Fue como otro me engañaba Hay gente 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 Si me gusta por tu esposa Pregúntale a tu mamá Porque la cuayma en tu suelda Nunca te dirá jamás Hay gente Hay gente Hay gente Venga de cargas, al tren dale baila, 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 baila Baila, 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 baila A noche cuando dormía, en la historia yo soñaba Que la mujer que tenía, pues con otro me engañaba Ay gente, me voy a la cama Ay gente, me voy a la cama A nos salgan pa'l trabajo, revisaba abuela cama No vayas a hacer caenza, le estoy esperando que te vayas Hay gente, hay gente